a su manera, la NASA sabe cosas que no ha dejado que la iglesia hable, de hecho ya está en la palestra todo este cambio energéticamente que se maneja con los ovnis, eso lo sabe la iglesia, lo sabe la monarquía británica, más de lo que tú crees y uno ha tenido esa facultad de conectarse con esta energía, es lo que uno siente a diario, la gente no cree en esto, pero sí hay algo que te indica, que te mueve, que te dice mira esto está así, esto está ocurriendo, viene tal cosa, porque eso existe, se mueve y fíjate que la iglesia va a tener una tendencia a ir en picada, pero es porque va a haber una apertura de secretos que se van a revelar. Y esto puede afectar entonces la iglesia a nivel mundial, afectarla como institución, ya que si la cabeza suelta unos secretos grandes, esto puede afectar a la iglesia. Eso está escrito en la Biblia, eso está escrito en muchas revelaciones donde se verán las columnas caer de todo lo que tiene que ver con las religiones, ¿por qué? Porque hay una apertura de una conciencia ahora que se está cambiando a lo que es la realidad de la energía, a la realidad de lo que se manifiesta, pero esto ha ido más rápido de lo que yo me imaginaba. Y esto yo lo había dicho hace más de 10 años, que iban a ver cómo iban abriendo los espacios de las religiones, donde todos iban a ver una conformidad, una situación global, pero manejando todo lo que, el mismo universo, el mismo Dios, pero ya de otra forma, dándole otro punto de vista. Y fíjate qué es lo que se está viendo ahora. Hay una situación muy difícil a nivel de todo el planeta, en donde necesitamos, es como conectarnos a nosotros mismos a nivel emocional y a nivel espiritual, que no lo estamos haciendo. Usted había hablado de ovni, ese objeto volador no identificado. Ajá. Un ejemplo, ¿qué papel jugarían los ovnis realmente? Depende, porque se han avistado, se han manifestado con algo que va a suceder en el planeta. Y ellos están en este momento, es como haciendo avistamientos más fuertes que anteriormente, precisamente para ayudar a lo que es parte del planeta, a una situación catastrófica que pudiera venir por allí, que ya ellos lo saben, porque se han cambiado eras y esta es una de las que está en peligro. ¿La era, esta era? La era tecnológica. ¿Se puede conducir una guerra? No con ellos, no. No. Entre los mediadores de la Tierra, sí, entre nosotros, pero no con esta energía, no. Pero fíjate, Ariel, que a tal punto ya están haciendo cohetes para ir a otro planeta. Este es el agente pudiente, ya se están haciendo, ¿cómo se llama esto? ¿Debajo de la Tierra? ¿Submarinos? No. Ay, se me olvidó el nombre. Los búnkers. Ah, búnkers. Ahí se están haciendo muchos búnkers. Fíjate que Noruega se está preparando con un gran búnker gigantesco donde están agarrando plantas de todo el planeta y las tienen congeladas. O sea, espérate. Es como dijiste en el programa anterior. Todo lo que suena, todo lo que se manifiesta, hay que aprenderlo. Porque cuando el río suena es porque piedras trae. Sí. O sea, tú tienes que escuchar de todas partes y agarrar un poquito de cada cosa porque de algo viene. De algo se va a manifestar una situación difícil, pero tenemos que estar prevenidos. Y de eso se trata lo que yo hago o lo que yo siento, lo que yo veo. El presidente Trump ha tenido algunos problemas. ¿Cómo visualiza Trump todavía? Mira, Trump se va a empezar a manejar con todas estas energías que tienen que ver con él. Como que no lo quieren dejar pasar. Acuérdate que ya vienen elecciones. Biden no va. O sea, Biden no va. Pero Trump le están haciendo la guerra precisamente para que no llegue. Él va a buscar las mil formas de tratar de llegar a ese sitio. Porque es que es parte de los designios que él tiene que cumplirse. Porque ellos están conscientes de que si Donald Trump se lanza, gana. Gana la presidencia. Claro, claro. Bueno, aquí, ¿cómo continúa la política? ¿Ha variado desde que usted vino o sigue igual? Cuando hablamos de la política de la República Dominicana, ¿todavía se manifiesta en qué situación? Oye, yo me voy a poner los lentes como tú. Póngale, póngale. ¿No se ve o uno no ve? Claro. Los ojitos. Ok, me puedes ir preguntando. Sí. Ok, pregúntame. La política dominicana, ¿quién gana? ¿Quién se mantiene ahí? Cuando hablamos de la política dominicana, ¿en qué disposición se encuentra en este momento? ¿Qué hay? Desequilibrios. ¿Desequilibrios? ¿Con qué? Fíjate tú, hay un desequilibrio donde hay situaciones que tienen que ver con traiciones. Cautela, precaución. Traiciones. Ajá. Estos son traiciones hacia el gobierno actual. Hacia otros, hacia el PLD. Morado, hacia el verde. Fíjate que hay un cambio. Hay una pena, una triste. Oye, viene la muerte por ahí de alguien, de alguna persona fuertemente visualizada con el color verde. ¿Cómo? Aquí está. O sea, verde es el partido de Leonardo Fernández, la fuerza del pueblo. Sí, hay una persona. ¿Podría morir un dirigente de la fuerza del pueblo? Esto tiene que ver con algún dirigente. ¿O con una personalidad? Con una persona del equipo. ¿De Leonardo Fernández? O sea, sí. ¿Este año? Eso va a ser este año. Sí. Sí. Fíjate que hay una persona que está allí, dirigente, donde se manifiesta una situación que está oculta, va a salir a la luz prontamente. Me imagino que es alguien cercano a los designios de ese partido. Va a dar mucho de qué hablar porque esto va a ser de manera inesperada. Ok. ¿Hablamos del PRM? Sí. El PRM, fíjate tú, a situaciones que tienen que ver con asuntos legales, la conquista, buscando la manera de la tenacidad y los designios que tienen que ver de manera impredecible. Donde tienen la templanza en este momento, pero hay ciertos problemas que están en el ambiente, de los cuales se van a manifestar una desolación y una nueva energía que baja. Hablamos de el morado, el PLD que viene. Rencor. Oye, aquí hay una molestia, un rencor. Un rencor, una molestia con un hombre, donde se manifiesta que hay que conservar la unión. Oye, pero estamos hablando de lo que pasó. Sí. Fíjate que aquí está el rencor, la molestia de estas personas que se van, que debería haber una unión, pero ya no está la unión. Cuando hablamos definitivamente, ¿quién puede seguir manifestando y rigiendo los destinos de la República Dominicana? Luis Abinader. Wow. ¿Cómo se llama? Abel Martínez. Abel Martínez y Leonel Fernández. Fíjate tú, aquí esto está, el PRM a la defensiva. O sea, están totalmente ahora a la defensiva. La situación con el PLD, cautela, precaución, gente del extranjero, visualizando personas que están del lado afuera. Y con lo que es la parte del color verde, fíjate que están también moviéndose con cautela, precaución, moviendo todas estas piezas para dar un cambio. Entonces, con lo que usted dice ahorita, me llamó la atención y ahí vemos en la pantalla las tres partes. Con lo que usted llama ahorita, con lo que usted dice ahorita, entonces una carta le dice que una personalidad importante de la fuerza del pueblo puede fallecer este año. Sí. De la fuerza del pueblo. De la fuerza del pueblo. No del PLD ni del perefuerza del pueblo. No. Está difícil. Es lo que veo ahí. No, claro. Hay que ver lo que usted ve. Es lo que veo ahí. Pero, definitivamente, todavía, ¿cómo se manifiesta lo que es la parte de la política en la República Dominicana? Pactos. Vienen pactos. Ay. Ajá. Ahora pregunta por quién van a hacer pactos. Vamos a preguntar. Porque ahí yo veo eso, esa carta morada y verde. Bueno, yo no dije nada. Mira, aquí está. Oye, pero. Eso es lo que viene ahí, el pacto. Y ahí está la carta del pacto. Ay, Dios mío. Es para ellos. Logros y la justicia. ¿De quién viene esa parte, logro y justicia? Con lo que viene del pacto. Ok. Oye, ¿yo puedo decir algo? Claro. No, yo sé que yo puedo decirlo. Claro. Es de su casa. Así como una vez dije, una situación donde se manifestaban cambios en el momento que no era el cambio. Señores, estén muy pendientes a todo lo que ustedes quieran hacer como dominicanos. ¿Ok? Como dominicanos en donde déjense sentir, déjense llevar en cada uno de sus corazones qué es lo que ustedes quieren hacer. ¿Qué es lo que ustedes desean para su país? Tanto en la parte atmosférica como en la parte política. ¿Ok? Ustedes? Ustedes solamente son los que tienen en el poder de las manos y en el poder energético de cambiar los designios de su país. Y digo de su país porque yo estoy aquí. Sin embargo, yo hago mi trabajo por hacer el cambio a nivel de lo que es la parte espiritual, donde voy llevando un mensaje a cada una de las personas para que consigo mismo se sientan mejor. Y no cometamos errores más de lo que ya se están cometiendo. Las situaciones que se están apremiando con respecto a lo que es la parte de la juventud y todo eso, oye, es algo que es un tema sumamente delicado. Por eso ustedes tienen que estar bien claro qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a mover. Pero sobre todo a nivel espiritual, conéctense con la energía, sientan esa energía para que ustedes puedan estar mejor. ¿Cómo ve la delincuencia del país? Muy mal, por eso te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. O sea, una situación sumamente difícil, muy devastadora, que este año va a ser, bueno, fíjate que comenzamos con los homicidios y los suicidios féminos, mucho más fuerte que el año pasado. Sí. Y una situación como que extraña. Vamos a terminar el año de la misma forma, más fuerte, lo mismo que la manifestación controversial con lo que son estas partes de la delincuencia, que tienen que ponerle un freno, que no se lo van a poner porque ya no hay tiempo. Nada, es como que estamos en lo mismo. Usted dijo ya ahí, que yo sé que eso lo va a compartir mucha gente, que va a morir una persona importante, Dios libre, Dios libre, sí, Dios libre, de la fuerza del pueblo. ¿Viene algún artista o alguna personalidad aparte de eso? No. ¿En República Dominicana? No. No, gracias. No, por ahora no, no, no se me ha indicado de algo relevante con respecto a la parte artística. Por lo menos en la parte, eh, ¿no? No. No. Ya en estos minutos finales, Soraya, le voy a hacer una preguntita ya porque le voy a hacer una preguntita. Ariel, Ariel, tú te quedas así como que, yo no quiero ver a Ariel en una consulta, porque no me vas a dejar hablar, Ariel, te quedas así como frisado. Es difícil, pero me voy a arriesgar y voy a hacer una preguntita ahí. Bueno, ya nosotros tenemos, ya nosotros tenemos noventa y ocho mil suscriptores. Oye, pero tienes mucho, felicitaciones. No, gracias, gracias. Nosotros tenemos noventa y ocho mil suscriptores. Antes de cuándo, antes de, de, en, en qué mes podríamos llegar a los cien mil, según usted pueda visualizar. O se quedan en noventa y ocho, tío, listo. Mira, nos falta mucho. Eso va a ser más o menos entre junio, julio, por ahí. Junio, julio. Sí, termina, porque es un renacer. Oye, te van a entregar la estrella, una estrella. Sí, la placa, si Dios quiere. Mira dónde está la placa. Ey, 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 perdón, ¿verdad? Ey, atención aquí. Mira ese y tú coges ese amplio, José Luis. Ey. Y mira cómo dice, con penetración. Así que cuando nos den esa placa vamos a celebrarlo, ¿verdad? No, claro. Usted va a ser una invitada especial. Vamos a celebrar eso. Vamos a celebrar eso. Mírala ahí, señores. Nos estamos jugando, ¿eh? Ah, pero para eso sí preguntaste, ¿verdad? No, es Sanatón Domínguez. Pero cómo, pues, ¿cómo? ¿Eh? Ya eso se te preguntó. ¿Quién va a ganar elecciones? Ya lo he dicho 15 veces aquí. ¿Quién va a ganar elecciones? Ya he dicho 15 veces. Ya aquí en el país. Es lo que se manifiesta. Sí. Hasta ahora sí no ha cambiado. Me vuelvo y me pregunta. ¿Quién va a ganar elecciones en este país? Dime las personas. Leonel Fernández, Abel Martínez y Luis Sabinadel, que son los tres más... Cuando hablamos de... ¿Cómo se llama? Leonel Fernández, Abel Martínez... Y Luis Sabinadel, presidente actual. Fíjate que la situación está. Este no está, aparece aquí. Está entre estos dos. Hay cosas que pueden cambiar. ¿Qué? Hay cosas que pueden cambiar. Una situación que viene con un renacimiento. Está la fusión de aquel con este que está en conversación. Oye, pero van a venir sorpresas. Puede venir sorpresas. ¿Y quién la puede dar el otro? ¿Abinadel, Leonel o Abel? Algo de manera inesperada, Leonel Fernández. Leonel Fernández. Fíjate que se maneja como que en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!